La ministra del Interior, María Paula Romo, respondió a la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, sobre el plan Más Seguridad para la Ciudad. Romo aclaró que el Gobierno Nacional está abierto a cualquier tipo de cooperación y recalcó que está segura que se superará cualquier polémica por el bienestar de los ciudadanos. En el comunicado emitido por la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, advierte directamente a la ministra del Interior, María Paula Romo, la inseguridad que hay en el país y en la ciudad sobre la cooperación propuesta por el municipio de Guayaquil. Ante esto, la ministra Romo aclaró dos aspectos. No estamos cerrados a ninguna posibilidad. Si hay mejores protocolos que aplicar, no solamente que los vamos a aplicar, los vamos a aprender para aplicarlos en todo el país. No estamos cerrados a ninguna posibilidad y estamos listos, así lo he conversado yo con el gobernador también, para firmar el convenio en los términos en los que la alcaldía así lo prefiera. No es un problema de polemizar alrededor del convenio, pero sí de advertir algunas preocupaciones que nosotros tenemos. La Secretaría de Estado se refirió a los recursos por parte del Cabildo. La alcaldía de Guayaquil y la alcaldesa lo han anunciado, han hecho una modificación presupuestaria para realizar esta inversión y eso es muy importante. Cualquier inversión y cualquier cooperación en materia de seguridad va a ser bienvenida de nuestra parte. Aunque no precisó lo que ha impedido hasta ahora la firma del convenio por el Plan Más Seguridad, adelantó que se deben tomar varios aspectos. Sin embargo, la atención de emergencias, que es lo que en este mismo momento les he comentado, es una parte del trabajo de la Policía Nacional y hay otros aspectos en los que también debemos tener cuidado de no aplicar solamente protocolos locales, sino que nos permitan, por ejemplo, bloque de búsqueda, comparar información, acceder a bases de datos. El gobernador ha estado en contacto permanente con las autoridades de la Corporación de Seguridad Ciudadana y creo que ya solamente tienen que llegar a un acuerdo sobre cuándo y dónde firmar ese convenio.